Yo puedo ver el mundo Y comprender el paso de los días Y entendernos sin palabras Abrazando nuestro cómplice Silencio Tu risa vuelve el tiempo más liviano y vulnerable Y pierde en peso Las cosas del mundo son mejores A través de tu mirada ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde sopla el viento? Puedo ver a través de tus ojos Ya nada se detiene Las cosas son distintas Y atravesando un muro de viejas armaduras Las fórmulas no tienen más sentido Tus ojos me despiertan Si me quedé dormido Yo sueño tu futuro Y lo vivo cada día Y en cada cosa que hago Vos siempre estás conmigo ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde sopla el viento? Puedo ver a través de tus ojos ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde duerme el tiempo? Puedo ver a través de tus ojos Puedo ver a través de tus ojos ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde sopla el viento? ¿Dónde sopla el viento? Puedo ver a través de tus ojos ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde duerme el tiempo? Puedo ver a través de tus ojos ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde sopla el viento? Puedo ver a través de tus ojos Puedo ver a través de tus ojos Puedo ver a través de tus ojos